El famoso puma albino conocido como Itzae, una hembra, pelo blanco, que nació en cautiverio hace cuatro meses en el zoológico Tomás Bell en Juigalpa, Chontales, podrá ser exhibido este próximo 10 de noviembre, según anunciaron las autoridades del régimen de Daniel Ortega a través del oficialista Canal 8. El puma albino nació el 28 de julio y es el único del que se tiene registro que ha nacido en cautiverio. Es tan raro que actualmente solo se conoce que hay cuatro de esta especie en todo el mundo. Según el responsable de la educación ambiental del zoológico Tomás Bell, los padres de Itzae ya habían tenido un parto similar, sin embargo la madre tenía poca habilidad materna y el pumita falleció a los tres días de nacido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!